Y es que a nuestra comunidad se destinarán nueve grupos de los 50 que habrá en todo el país. De este modo, el Gobierno da oídos a las peticiones del sector agrario para que los robos en el campo llegaban a ser un problema clamoroso. En esto consisten los llamados grupos ROCA. Consisten en grupos especializados, compuestos por un número variable de agentes. En total se van a destinar más de 250 guardias civiles al estudio sistemático de estos tipos delictivos. Su ámbito de actuación serán aquellas zonas más azotadas por los robos. Van a estar situados en las tres provincias principales en el ámbito delictual, es decir, en Toledo, en Albacete y en Ciudad Real. El número integrante será aproximadamente una quinta parte del número total que haya en España. Hoy mismo el delegado del Gobierno se ha reunido con miembros de las asociaciones agrícolas y ganaderas de la región para informarles del nuevo plan contra los robos, un conjunto de medidas que responden a sus súplicas. Yo creo que con esta medida es una medida muy disuasoria para los que pretendan seguir delinquiendo en el campo. Y ahora ya por lo menos tenemos la tranquilidad de que mucha más gente, además del propio sector, está ahí. Estos nuevos grupos Roca de Apoyo Integral y Control estarán apuntalados con la aprobación del proyecto de ley orgánica que modifica el Código Penal. Por ejemplo, desde ahora serán agravantes el hecho de reincidir y de pertenecer a una banda organizada. Solo así se podrá empezar a subsanar esta desagradable situación que año tras año hace mella en agricultores y ganaderos. Desde el Gobierno animan a comunicar cualquier avistamiento o incidencia, ya que desde ahora la atención será máxima y se actuará con rapidez. No en vano, desde que este grupo trabaja algo más de un mes, los robos en el campo ya han bajado y es mayor el número de detenidos y de esclarecimientos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!